De todas maneras, sus espacios son mínimos y los argumentos que les dan también son diferenciados por los antelogadores. El caso de los venusinos, que no es porque sean venusinos, simplemente porque... Bueno, deciden que sean venusinos, pero simplemente porque esa poesía no es la poesía con la que coincidía a Aritjiz, Paz, Pacheco, no sé, con un mapezarse, estridentista, con un poeta de una argumentación social como Juan Manuel, que le tiraba al gobierno, decir, bueno, te incluyo, pero te relego también, ¿no? Estás aquí, pero estás ahí aislado, ¿sí? Y cómo a través de esta fórmula que utilizaron, porque finalmente fue una fórmula antóloga, la antología más importante de poeta mexicana. Y, insisto, finalmente lo que hace el ensayo es establecer un punto de vista, un criterio propio con base a un fenómeno literario ya establecido. Sigo insistiendo, las líneas cada vez son más delgadas de los géneros literarios, ¿sí? Sobre todo de algunos que se parecen mucho, como el ensayo y la poesía. Son líneas de verdad muy delgadas que debemos entender cuáles son los elementos de cada uno para poder, así, con un esbozo, poder diferenciarlos uno del otro. Pero sus líneas son muy delgadas. Yo ahora leo ensayos que llaman acentos creativos. Y, francamente, estoy leyendo poesía. Estoy leyendo poesía. Y leo poemas, no sé, hay un libro de Christopher Bond, que para mí es un ensayo, todo el libro. Es un ensayo. Si nadie me dice, si nadie lo clasifica como poesía, yo lo leo y leo un ensayo de principio a fin. Es decir, no le encuentro, francamente, no le encuentro la diferencia entre la poesía y el ensayo. No se le encuentro. Literario. ¿Perdón? Literario. El ensayo es literario. Y aún ya he tenido como bien claro mis elementos. Así, mis razones, lógicas, para poder decir, este no es un ensayo, este es un poema, rompe con mis razones. Y digo, qué bien, qué padre que sucedan esas cosas. Insisto, quiere decir que la literatura está cada vez siendo más híbrida. Lo que significa que se están vinculando los géneros de manera en que ya es muy delgado, cada vez es más delgado a la línea que separa un género de otro género. Yo tengo una duda. ¿Una reseña es un ensayo? Una reseña es un ensayo. Sí, puedes clasificarla como ensayo. Pero, ¿cuál es la diferencia precisamente? Porque ahora leo sobre cine, sobre música, hay publicaciones muy elaboradas. Pero es que la reseña, recordemos que el ensayo es sencillo, es establecer tu punto de vista. Si en la reseña tú vas a hacer una crónica de lo que dices, una película, de lo que tú viste, sin argumentar, sin complicarte en nada, sin contradecir, o sin crear hipótesis, o supuestos. Entonces, eso es una reseña. Tú me estás queriendo convencer, ¿sí? Con tu punto de vista, ya es un ensayo. Si la reseña es descriptiva de lo que tú viste, pues es una reseña. Ahí se queda, ¿no? Simplemente en una reseña. Si nosotros contamos, hacemos un ejercicio de tiempo del huracán Paulina, contando lo que pasó, pues quizá haga una crónica. Eso es lo que pasó, ¿sí? Pero si yo meto mano ahí, y yo digo cosas que no tienen que ver con lo que pasó, entonces ya estoy brincándome de la crónica, ¿sí? De los acontecimientos y de los sucesos que pasaron, me estoy brincando al ensayo. Porque ya estoy estableciendo un punto de vista, y es lo que vamos a hacer. Es decir, aunque sea autobiográfico, se trata de nuestra experiencia propia que tuvimos con respecto al fenómeno, ¿sí? Aunque no nos haya sucedido nada. Naturalmente aquí estamos, ¿no? Pero, nos vamos a meter al ensayo. ¿Cómo nos vamos a meter al ensayo? Viendo, ¿qué dijeron los medios de comunicación? ¿Qué dijo, qué dice la CINSE? Le decía hace rato. ¿Qué dicen los demás? Y entonces, yo establecer mi punto de vista sobre ese fenómeno. Es que finalmente, quizá, Paulina, tú termines diciendo que fue culpa del gobierno, ¿no? Como siempre, ¿no? Por eso, si el gobierno no se hubiera avisado, o a lo mejor tú trabajas en el gobierno y digas, no, pues es que el gobierno avisó y tengas hasta la hora que avisó, y yo sé que avisaron, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo de dónde lo argumentes, o desde qué lado lo argumentes, pues estará tu posición. El ensayo establece una posición en particular, en este caso va a ser un fenómeno natural, y ahí es donde te vamos a leer cuál es tu posición.